Gato te pido perdón, no quería fallarte, yo solo tenía ganas de un humano tener Y aunque todavía no me disculpe, a esta humana tú muy bien la conoces Pues a ti también te llego a adoptar, yo sé que eso a ti no te va a importar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que me adopto a tu Karen Me adopto a tu Karen ¿Qué? Me adopto a tu Karen No, no te creo Me adopto a tu Karen No, no Me adopto a tu Karen Que la perdone Dios, yo no lo voy a hacer Adopto a otro perro, no es la primera vez Ya vio que todo era mentira cuando Karen me decía que salía en la mañana a hacer ejercicios y sigue gorda Tú y Karen en el parque paseando, ay no Y ahora entiendo por qué la Karen olía extraño Y de pulgas ella me llenó No, no, no...